Buenas noches. 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 Muy bien, vamos a darle un ya que necesito que comiencen a trabajar en ella o que comiencen a reportar si ustedes tienen algún tipo de problema para poder ingresar o si no se les ha dado sesión. Bueno, nuevamente recuérdense que la asistencia del grupo, la aprobación del curso va a venir una parte por medio de lo que es la asistencia, los minutos conectados más que todo, ¿verdad? Y los evaluados que van a realizar dentro de la plataforma. Por ejemplo, acá yo tengo el avance o tengo un control del avance de todo, ¿verdad? De todo lo que estamos aquí en el curso. No tome esto como un llamado a atención, sino un seguimiento a que pueda darle continuidad a la plataforma. Ya que recuerde de que una vez terminemos el curso, nos va a facilitar que podamos tramitar de una manera rápida y eficiente todos sus diplomas, todos sus respectivos atestados que puedan dársele, ya que muchas veces hemos tenido el reclamo de ciertos participantes, alumnos, de que muchos nos tardamos por los diplomas, ¿verdad? Pero en ciertas situaciones se da porque no cumplen los requisitos de la plataforma. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a la tercera clase. Ya tendríamos que tener avanzado la sección uno, por lo menos en su parte, como les decía, en, por ejemplo, acá tenemos los evaluados, tenemos tres evaluados. Ustedes pueden ir avanzando de manera pausada o de manera adelantada. No importa si nosotros no hemos tocado el tema, si ustedes leen e interpretan lo que aparece ahí y lo logran resolver, pues pueden intentarlo. De igual forma, el evaluado puede repetirse las veces que ustedes quieran hasta alcanzar el 100%. Yo les recomiendo de que logren, la prueba lo logren culminar con el 100% para que no tengan, o sea, para que se vea un poquito uniforme y se vea aceptable lo que estamos trabajando. Bueno, acá tienen, como decirles, la información que tendríamos que leer que se combina con lo que estamos hablando en las clases. Vean, aquí están todas las interfaces que veníamos hablando, ¿verdad? Lo que es una, lo que es una, una celda, las herramientas principales de Excel, que ya las vamos a terminar de ver. La combinación de una celda, y así sucesivamente, y luego tenemos por acá, este símbolo de acá, miren, este lapicito con este cuaderno. Es el laboratorio, el cual ustedes van a contestar, que como les digo, pueden ir avanzando por cada tema. Y acá vamos a tener un, un, un seguimiento a esto, ¿verdad? Para que no se les olvide trabajar en esta parte. También acá tenemos, acá en esta, bueno, por ejemplo, aquí pueden ver los, los video clases. Aquí están los video clases, miren, aparte que yo se los mando por WhatsApp, también lo pueden ver en la plataforma, ¿sí? Lo pueden ver en la plataforma, y acá les voy a dejar un foro, les voy a activar un foro, ¿sí? Acá, digamos, tenemos la primera clase, luego tenemos el video clase, y tenemos el foro. Igual les voy a mandar el link por, 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 por WhatsApp, para que al darle clic, tienen que tener abierta la sesión del, 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 de la plataforma. Entonces, en ese foro que les voy a colocar, tiene dos objetivos. Uno, que usted, de una u otra forma, logre conectarse a la plataforma, que para que comience a interactuar y, y conocerla, ¿verdad? Y la otra, para conocerlo a ustedes, ¿verdad? Va a ser un foro, digamos, de, 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 de caracterización, donde vamos a, a, a expresar cierto, cierta información nuestra. No quiero nada de teléfono, no quiero nada de direcciones, nada, nada exactamente, sino que sencillamente información básica, ¿verdad? O sea, cómo se llama, cómo le gusta que le digan, eh, a dónde trabaja, eh, eh, cuáles son sus, sus, sus hobbies favoritos, si está casado, soltero, o sea, algo que usted quiera compartir con el grupo, ¿verdad? Aquí lo vamos a colocar en el foro, y en su momento, le vamos a dar, este, le voy a mandar el link, y, como les decía, el objetivo es eso, de que ustedes logren interactuar con la plataforma y conocerlos un poco a ustedes. Entonces, no dejen de lado, por favor, la parte de la plataforma para poder culminar de manera satisfactoria lo que es el curso, porque ya se van a dar cuenta que una vez lleguemos a la última semana, se, se corre bien rápido el tiempo, y algunos, este, no siquiera, no, 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 no van avanzando, ¿verdad? Entonces, toda la semana yo les voy a estar dando seguimiento a esta parte. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se ha comprendido? Sí. Muy bien, entonces, déjenme cargar la, la siguiente parte. Como les digo, estas tres o cuatro clases, van a ser un poquito más, este, más, eh, más expositivas que, que prácticas, porque tengo que, que orientarlos a lo que es, eh, el interfaz de Excel, ¿sí? El interfaz de Excel, nuevamente comparto mi pantalla, y continuemos, ¿sí? Continuemos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, voy a tomar la, 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 la expresión de Moisés como para el grupo, ¿verdad? Perfecto. Eh, el día de ayer veíamos un poco de las herramientas, eh, les, les, digamos, les planteaba la parte de la, la fuente, la alineación. Bueno, pues vamos a conocer, vamos a conocer un poco de la herramienta del, del, del menú, su menú número o de la herramienta formato de celda, ¿verdad? Esta, tenemos una sección solo para ello, pero se las voy a plantear. Y, luego, vamos a continuar con lo que son, este, las operaciones básicas de Excel. Eh, por ejemplo, este, en la parte de, en la parte lateral, en la parte derecha, vamos a poder tener lo que son, miren, las barras de desplazamiento. Todas estas que están acá, miren, este es para poder subir, este es para poder bajar, y acá tienen los laterales. Esta se puede encoger, o se puede agrandar, dependiendo lo que ustedes, eh, sea el gusto con la barra, ¿sí? Se puede encoger o se puede agrandar, más que todo la, la, la horizontal, ¿verdad? La lateral o la, o la vertical no se puede encoger, ya que está con el, con el ancho o con la altura del libro. En esta parte de acá, tienen el zoom, el zoom, el zoom, les va a servir, para cuando ustedes quieran agrandar, una situación, o un dato que quieran ver, y puedan, este, como decirles, poder ampliar, ¿verdad? El zoom, ya sea para aumentar, o para reducir. También el zoom, este, el zoom, no, no he pasado lista, Fernando, todavía. El zoom, tiene la siguiente situación. Por ejemplo. Con el mouse, ¿sí? Con el mouse, vengan, póngame atención, con el mouse, acá tenemos una ruedita en medio del mouse, eso se llama scroll, ¿sí? Esa es, esa ruedita se llama scroll. Teniendo, teniendo, teniendo presionada la tecla control, que la va a ubicar en, en la parte, en la parte inferior izquierda, la primera tecla, ¿verdad? Izquierda del teclado, teniendo presionada esa tecla control, y haciendo el scroll hacia arriba, usted lo va a aumentar el zoom. Y haciendo el scroll hacia abajo, usted lo va a disminuir el zoom. Esto funciona tanto para Excel, como para Word, como para PDF, para todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Practique ahorita el zoom por medio del scroll. Y si no, pues tenemos la barra, como les digo, la barra aquí en la parte derecha, inferior, donde pueden trabajar la parte del scroll. Trabajemos el scroll con, con, con lo que estamos, lo que estamos mencionando. Y vamos a ver una situación, solo quiero cargar una parte aquí. ¿Todo bien con el scroll? ¿Todo bien? Muy bien. Solo quiero ver que se me perdió la referencia absoluta, permita. Quiero ver la referencia absoluta, por acá la tenía, pero ¿cómo modifiqué? ¿Cómo modifiqué? Muy bien. La otra parte viene dada, miren, este, viene dada por... El tipo de vista que podemos manejar en Excel, ¿sí? El tipo de vista que podemos manejar en Excel. Esta la puede encontrar acá donde dice vista. Aquí dice, miren, el menú vista, la página normal, ver saltos de páginas o ver diseño de páginas. También lo puede encontrar aquí en la parte inferior derecha, donde puede ver la misma situación. Miren, la vista normal es como estamos trabajando actualmente, ¿sí? Como estamos trabajando actualmente, donde tenemos como una, como un área de trabajo, como una pizarra. Si usted le da clic acá, donde dice diseño de página, aquí en la parte derecha inferior o acá en esta herramienta que está acá, miren, ya sea aquí a la parte derecha inferior o en esta herramienta que tengo aquí arriba. Nos va a colocar las hojas de Excel como que fuera, o sea, nos va a mencionar, perdón, nos va a ubicar las hojas de Excel, digamos, con el área imprimible, llamémosle así, el área que se puede imprimir. O sea, ¿qué, qué, qué tengo en cada hoja? Ya que todos estos marcos que se encuentran aquí en blanco son el encabezado, el pie de página o el margen derecho o izquierdo. Entonces, por decirles algo, voy a agregar filas acá, miren, voy a agregar filas, insertar, insertar. Si ustedes notan, acá puedo ver que esta tabla se, se va a imprimir en esta hoja que está acá. Más esta hoja que se encuentra aquí, más estas dos que están acá, miren. O sea, aquí puedo ver todas las hojas que yo voy a consumir al momento de imprimir. Entonces, esta vista, vista de diseño de página, me permite tener una idea de cómo está quedando la tabla o el cuadro que yo estoy haciendo, de manera de saber cuántos, cuántos, este, cuántas hojas va a consumir. Y aquí en el encabezado, aunque se puede hacer de otra forma, que ya lo vamos a ver el día de mañana, el día lunes. Puedo colocarle un encabezado, miren, por ejemplo, puedo colocarle un encabezado que diga curso de Excel básico. Y acá le puedo poner sesión 1. Y acá le puedo poner la fecha, que es 23 de junio del 2023. Y ya tiene un encabezado. Si le doy vista previa, miren, acá lo puedo ver, miren, acá puedo ver que tiene un encabezado. Con la fecha que ya se... Pero este es como de manera manual, ¿verdad? De manera manual. Ya lo vamos a ver de una manera automatizada o una manera con funciones. Entonces, acá tengo el encabezado. Acá abajo también le puedo colocar, digamos, el pie de página. Miren, aquí puedo escribir. Curso de Excel básico. De la misma forma como estoy escribiendo en... En el encabezado, ¿verdad? Entonces, con esta vista puedo trabajar esto que les digo. Puedo trabajar para saber cuántas páginas voy a consumir con la tabla. O a dónde ha quedado cada parte imprimible de la tabla. El encabezado de manera manual. El pie de página, perdón. Y el encabezado. Los márgenes no se pueden trabajar, ¿verdad? Los márgenes no se pueden trabajar. Luego tenemos la vista salto de página. Que esta lo que me indica es, logran ver estas líneas punteadas azules. Algunas son, vean. Algunas son punteadas. Y otras son sólidas. Por ejemplo, las punteadas me están diciendo que yo ya llegué cabal al margen de la página. Es decir, está justamente, vean. Esta página, la página 1. Miren. Está justamente cabal en el área de impresión. Es decir, que se ha consumido todo el ancho de la página o todo el alto. ¿Sí? O todo el alto. Estas líneas punteadas que están acá. Acá estamos punteados. Es decir, está consumiendo todo el ancho. Y acá está consumiendo todo el alto. Vean. Esta que se encuentra sólida. Me está diciendo que todavía tengo espacio para poder seguir escribiendo. Por ejemplo, lo podemos ver acá. Miren. Aquí está completa. Aquí está completa. Y acá está hasta la fila 135. Es decir, tengo todo este espacio para poder seguir trabajando. Eso es lo que me está indicando esta línea sólida. Yo la puedo darle clic con el clic izquierdo sin soltarla. Y la puedo agrandar. Y vean. Se me va descubriendo todo el espacio que tengo libre hasta llegar a la línea punteada. Miren, a la línea punteada. Cuando estoy en la línea punteada, ya la puedo hacer llegar. Y aquí estoy cubriendo. Digamos, estoy cubriendo todo el espacio que tengo para trabajar en esta línea. ¿Sí? Entonces, esos son los tres tipos de vista que mantengo en Excel. Esta última que está acá. Si ustedes quieren hacer una. ¿Cómo decirles? Quieren hacer una. Una configuración rápida. De la página para que la puedan imprimir. Les recomiendo esta. Pero, en la medida posible que sea una de las últimas opciones. Vamos a. Para configurar una página. Para imprimir. Nos vamos a apoyar del menú. Disposición de páginas. Con el. Con la escala. Y con la orientación. Y con todo lo que tenemos acá en configurar página. Pero eso lo vamos a ver el día lunes. ¿Verdad? El día lunes. Entonces, ahorita. Si usted quiere. Para. Para poder interactuar con esta herramienta. Interactúe con. Abra una hoja de Excel. Haga una tabla grande. Y. Trate de interactuar con esta vista. Para mientras. Yo recupero una información que necesito mostrarle. Permítame un momento. Interactúen con esa parte. Solo quiero recuperar algo. Y cualquier duda lo vemos. Ya. Pulso. 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 Muy bien, hoy sí ya lo tengo acá y me voy a volar esto de aquí. Buenas noches ingeniero. Hola, buenas noches. No sé si alguien me estaba escribiendo al chat, pero cuando me escriben no tengo, digamos, el nombre de la persona, como no lo tengo agregado, ¿verdad? Entonces, cuando sea así, identifiquémonos. Muy bien, continuemos. Vean, présteme atención, porque aquí ya vamos a entrar un poquito, miren, acá vamos a entrar un poquito ya, como para poder realizar, o sea, tener un poquito de concentración, porque vamos a entrar con conceptos bastante, o sea, no dificultoso, pero sí necesito romper ese esquema de a veces de comenzar a hacer el resonamiento de las situaciones. Vean, vean, vean a ver cómo avanzo, vamos a ver cómo, cómo trabajamos con esto. Dentro de Excel existen referencias absolutas y referencias relativas, ¿sí? Las absolutas, vamos a hacer una situación, miren, me voy a adelantar a una, a una ecuación, a una fórmula. Yo voy a poner acá tres celdas, miren, voy a dibujar tres celdas. Aquí me voy a adelantar un poco, trate usted de, de cómo decirle, de adaptarse. Por ejemplo, como les decía, cuando ustedes realizan o quieren darle una instrucción a Excel para comenzar a realizar un cálculo o realizar una fórmula, lo inicializamos con el símbolo igual o con el símbolo más. De preferencia, trabaje con el símbolo igual. En este caso voy a sumar el número que es, el valor que está en la celda L74 más el valor que está en la celda M74. Entonces, acá voy a poner número uno, o sea, un número, un valor, ¿verdad? Valor uno. Y acá voy a poner valor dos. Y acá voy a poner el total. ¿Qué quiere decir? Que esta fórmula que he creado me está haciendo la suma de dos números o de dos valores. Lo voy a poner en otro color y la voy a agrandar. Vean algo. Acá tengo, digamos, cinco más siete. Me da doce. Usted enfóquese aquí en la barra. Miren, en la barra de fórmula. Si yo quisiera transponer esa fórmula. O sea, es decir, que yo la arrastrara hacia abajo. Aquí pueden ver un puntito, ¿verdad? Y al darle clic en ese puntito y clic izquierdo sin soltarla y la arrastro. Vean. Yo fácilmente podría reproducir, digamos acá, doce más uno me da trece. Doce, doce más dos me da catorce. Doce más tres me da quince. ¿Qué es lo que ha hecho Excel? Lo que ha hecho Excel es que tengo la ecuación y como yo la arrastré hacia abajo, si ustedes notan, se brincó. De L74 más M74, se brincó de L75 hacia M75. ¿Lo logran ver? ¿Sí? ¿Lo logran ver? Yo hice esto. Miren, le di clic acá sobre ese puntito, ¿verdad? Dándole clic sin soltarlo, clic izquierdo, lo arrastré y lo que hace Excel es brincarse de la fila 74 a la fila 75 respetando las columnas. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Se va viendo cómo va, cómo va, cómo va haciendo eso. A eso que ha hecho Excel se le llama referencia relativa. ¿Por qué? Porque él entiende de que esta ecuación, esta fórmula que está acá, va a ser igual para cada una de las celdas que yo estoy trabajando. Es decir, él me dice, la fórmula va a ser igual, pero los resultados no. ¿Por qué? Porque va a depender de los valores que yo le dijiste a cada una de ellas. Entonces, este valor que está acá, esta fórmula que hice acá, se va a calcular de la misma forma, porque estoy haciendo una sumatoria para abajo. Entonces, basta que yo la arrastre hacia abajo. Si yo la arrastro hacia arriba, Excel va a tener el mismo comportamiento. Va a querer sumar estos dos valores que tengo acá. Pero como esto es texto, me va a dar error. Pero lo que le quiero mostrar es que lo haga hacia abajo o lo haga hacia arriba, Excel siempre se va a brincar una fila. 73, 74, 75 y así sucesivamente. Si yo lo hago a la derecha, vean, Excel lo que está haciendo es sumar M74, o sea, este valor que está acá, más N74. Aquí está mala la operación, ¿verdad? Porque ya me está sumando un valor más un total. Pero lo que le quiero mostrar es que ese brinco que él pega como fila o como columna, miren, si yo lo hago hacia abajo, pega un brinco en fila. Se pasa de la fila 74 a la fila 75. Si yo lo hago de manera horizontal, ya sea a la derecha o hacia la izquierda, se brinca la columna. Miren, acá estaba LM, acá va a sumar MN, o sea, se pasó de L a M y el valor de la M pasó de M hacia E. Eso se llama referencia relativa en base a una columna, una columna o en base a una fila. Cuando yo me, cuando yo ocupo la referencia relativa en base a fila, se brinca columnas. Y si me hago una referencia relativa en base a filas, en base a columnas, se brinca la fila. ¿Se ha logrado ver? ¿Se ha logrado ver lo que es una referencia relativa? ¿Sí? ¿O quieren que se lo repita? ¿Cómo estamos con el resto? Una pregunta. ¿Sí, sí? Este, vaya, ahorita usted se pasó de la celda N 74, donde estaba la fórmula que había aplicado, se pasó a formar la 19, y arrastró la celda hacia un lado, a la M y N. Así es. Para regresarla otra vez ahí, y dejar que no siga ese formato donde está el 19. Para regresarla solo sería un control Z. Ah, para eliminar eso. Ajá, porque no hay forma, digamos, de poderla... Arrastrar de regreso. Arrastrar de regreso, correcto. Ah, ya, gracias. Muy bien. Perfecto. Esto es la referencia relativa, miren. Ahora, imaginémonos, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. Imaginémonos lo siguiente. Quiero ver... Acá voy a tener la nota 1 de un evaluado, digamos, de un examen. Acá tengo que sacó 10. Acá tengo que sacó 8. Otro tengo que sacó 5. Otro tengo que sacó 4. Y acá tengo los puntos obtenidos. O sea, cuántos puntos obtuvo de esa prueba. Supongamos que esta prueba... que esta prueba de acá consta del 10% de una materia. Digamos, del ciclo o de... o de la... o del trimestre o de manera mensual vale el 10%, ¿sí? Vale el 10%. Les pregunto yo. Les pregunto a todo el grupo. ¿Cómo hago para calcular la cantidad de puntos que obtuvo el estudiante si acá tengo la nota y aquí tengo su ponderación? ¿Cómo calculo la cantidad de puntos que obtuvo el estudiante en ese examen? No sé si me explico. ¿Cómo lo obtengo esa nota? Si el evaluado valía el 10% de la nota de una ponderación, ¿verdad? Y quiero obtener cuántos puntos obtuvo de ese evaluado, ¿cómo calculo la fórmula? ¿Sería la nota entre el 10% o por el 10%? Sería la nota, ¿verdad? La nota por el 10%. Por ejemplo, sería así, miren. Igual, la nota... Aquí le voy a poner una nota más baja para que se vea. Le voy a poner 7, ¿verdad? Y aquí le voy a poner 10. Digamos, sería la nota que obtuvo por el 10%. Quiere decir que él obtuvo el punto... De ese 10% que tenía el octubre, el punto 70, ¿verdad? El punto 7. Muy bien. La fórmula es la nota por el porcentaje. Escúcheme bien la pregunta. Escúcheme bien la pregunta. La forma de calcular los puntos obtenidos para el siguiente alumno es igual como lo dice aquí arriba o es distinto. La fórmula, ¿verdad? La fórmula. La fórmula de calcular la nota para el segundo estudiante es igual a la del primer estudiante o es distinto. Igual, igual. Es igual, la fórmula no cambia. Es igual. Es igual para todos, ¿verdad? Para todos los estudiantes. Pero vea algo. Si yo lo arrastro, ¿qué ocurre? Miren, si yo lo arrastro, me va a comenzar a dar error. ¿Por qué? Porque como estamos haciendo una referencia relativa, acá yo multipliqué el valor de P74 por P72. Como yo lo arrastré hacia abajo, él se brinca de P74 se brinca a P75 y de P72 se brinca a P73. O sea, se está brincando de aquí de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Muy bien. Evaluemos la fórmula. P75 es este valor que está acá. Ese sí me interesa que brinque. O sea, esa sí me interesa que brinque. Porque va a ir brincando de estudiante en estudiante. pero de P72 a P73 no quiero que brinque. ¿Por qué? Porque ese valor que está ahí va a ser común para cada uno de los estudiantes. ¿O me equivoco? Siempre va a ser la nota por el 10%, ¿verdad? La nota por el 10%. O sea, ¿cuál es el valor en común para todos los estudiantes? La multiplicación del 10%. La multiplicación del 10%. Entonces, si yo no quiero que brinque este valor que está acá porque cuando yo lo arrastro, ¿verdad? Él va a comenzar a brincar de P72 a P73. Luego va a brincar de P73 a P74. Yo pongo una referencia absoluta. ¿Cómo lo hago? Me voy a la barra de fórmulas. Vean, me voy a la barra de fórmulas y con el teclado, con el teclado le doy F4. Miren qué es lo que ocurre, qué es lo que logran ver al darle F4, qué es lo que logran ver. ¿Qué logran ver? El símbolo de dólar. Perfecto. Ahorita pónganme atención, ya les voy a dar tiempo para que lo repliquen. Vean, le colocan un símbolo de dólar antes de la letra mayúscula y un símbolo de dólar antes del número. ¿Qué está diciendo este símbolo que está dejando absoluta la columna y dejando absoluta la fila? ¿Qué quiere decir? Que como yo aquí se lo puse en la primera en la primera celda, ¿verdad? La que estoy trabajando. Se lo voy a poner acá porque aquí tendría que ser F4. Usted lo puede hacer manual también, lo puede hacer manual, lo puede digitarle el símbolo de dólar manual o le puede dar F4. Vean, cuando yo lo arrastro, le voy a poner dos decimales, cuando yo lo arrastro, ¿qué ocurre? Miren, está multiplicando P75, que es este valor que está acá, por P72. O sea, no se ha movido P72. Está multiplicando P76 por P72. Acá está multiplicando P77 por P72. O sea, aquí tenemos un ejemplo de referencia absoluta y una combinación de referencia relativa con referencia absoluta. Pero, la referencia absoluta para que no se mueva ese valor a medida yo lo arrastre a la derecha o lo arrastre hacia abajo o hacia la derecha, que es lo más común, se va a mantener constante poniéndole los símbolos de dólares antes de la fila, antes de la columna y antes de la fila. ¿Me he explicado con esta parte si ha comprendido la diferencia entre referencia relativa y referencia absoluta y su aplicación? ¿Se ha comprendido? En la parte donde marca lo que es el 10%, que le pone los dos signos a la letra de la columna, siempre tiene que ir en la letra nada más y el 72 que es la fila se tiene que dejar aparte. Así es la ley de esa llave. No, tiene que ir antes de la mayúscula y antes del número para poner referencia absoluta a la celda. Ahí estamos poniendo la referencia absoluta a la celda. Por eso, solo así entre la letra van los dos símbolos. El 72 la fila ya nos la agarra. Sí, digamos que como tú lo quieras ver, ¿verdad? Pero aquí sería así, mira, símbolo de dólar antes de la mayúscula y símbolo de dólar antes del número o si tú tú lo estás viendo así, ¿verdad? Que va que el símbolo de dólar envuelve al envuelve a la letra mayúscula, ¿verdad? Como lo veas, la cosa es que tiene que llevar dos símbolos de dólar antes de la P y antes del 72 o debe de envolver a la letra a la letra mayúscula. Marrando la columna y la fila. Así es. Muy bien, vean algo. Acá está un ejemplo, miren, si yo envuelvo, si yo tengo dos símbolos de dólar, ¿verdad? Antes de la mayúscula y antes del número estoy haciendo una referencia absoluta en base a la celda. Si solamente le estoy dejando el símbolo de dólar antes de la mayúscula estoy estoy haciendo una referencia absoluta en la columna y si lo estoy haciendo solo antes de la fila o sea, antes del número estoy haciendo una referencia absoluta solamente en la fila, ¿sí? En la fila. Es decir que son tres tipos de referencias. Ya una clase más adelante vamos a ver ejercicio con esto, pero me adelanto para que tengan una idea de lo que es referencia absoluta y lo que es referencia relativa. Preguntas hasta acá. No. Muy bien. Hoy sí voy a pasar lista, miren, hoy sí voy a pasar lista. Voy a pasar lista. Acá tenemos los minutos conectados, miren, acá están los minutos que se han conectado durante las dos sesiones como para que vean que los minutos cuentan, o sea, hay que estar puntual. A mí me gustaría un poquito conectarme unos cinco minutos antes o unos cinco minutos después para que los que a veces entran tarde puedan tener esos minutos contados, ¿verdad? O sea, que les pueda sumar, que les pueda sumar porque a veces probablemente pueden entrar unos cinco minutos tarde, o sea, hay que tratar de entrar a la misma a la hora puntual. Por ejemplo, José Marvin tiene 35 minutos. Digamos, Ana Silvia Pérez Sánchez. Presente, ingeniero. Gracias, Edith Mabel Cañas. Presente, ingeniero. Gracias, Ernesto Alonso Balas. Presente. Gracias, Fernando Gonzalo. Presente. Gracias, Frida Virginia Cruz Figueroa. Presente. Gracias, Gustavo Adolfo. Presente. Gracias. Jennifer Jeffrey. Presente. Gracias, Jennifer. José Marín Callejas. Presente, ingeniero. Gracias. Josué Alfonso Reynosa. Presente. Gracias, Kevin Alberto Sarabia. Gracias, Leslie Vanessa. Presente. Gracias, Marta Guadalupe Guevara. Marta Guadalupe. No está, ¿verdad? Es la única que nos ha quedado que no se conecta. Moisés Ernesto. Presente, presente. Gracias. Reina Evelyn Rivas. Tengo dos reinas por acá. Bueno, creo que se lo está Reina Elizabeth Santos. Presente, ingeniero. Gracias. Muy bien, repito, Reina Evelyn, no está. Y María Guadalupe, Marta Guadalupe. Muy bien, vean la otra situación. Vamos nuevamente con el ejemplo de los valores, miren, de los valores. Me voy a traer esta tabla que está aquí. Miren, veamos. Por ejemplo, las operaciones básicas para hacer suma, resta, multiplicación y división. En el caso de la suma, el operador que vamos a utilizar es el símbolo más. Sí, el símbolo que está acá. El símbolo más. Sí, el símbolo más. para poder hacer la resta lo vamos a hacer con el guión medio. Sí, el guión medio que está acá. Miren, el guión medio. para la multiplicación vamos a utilizar el asterisco y para la división vamos a utilizar el slash o la fleca. permítanme que aquí no me deje escribir porque la fleca es un texto, es un carácter especial. Sí, vamos a ocupar este símbolo que está acá, el slash. Lo voy a poner entre comillas para que me deje escribirlo, pero tiene que ser solita el símbolo, la tecla slash. Con eso vamos a utilizar las operaciones. ¿Por qué hago esta distinción? Porque, por ejemplo, a nivel matemático nosotros ocupamos el por, o sea, la X y aquí ocupamos una una especie de símbolo que es similar a este, ¿verdad? Que es similar a este. Entonces, solo que de manera horizontal. Entonces, por eso hago la distinción. Luego, también es importante que veamos lo siguiente. Nosotros podemos tener tres tipos de, dos tipos de cálculos y una vinculación. Por ejemplo, si yo quisiera sumar estos dos valores, miren, 5 más 12 o 6 más 5, por ejemplo, lo puedo hacer de dos formas, ¿verdad? Nuevamente, insisto y menciono. Con el símbolo igual, estoy dando la instrucción Excel de que voy a hacer un cálculo o voy a colocar una fórmula. Puedo colocar directamente los valores dentro de la celda 6 más 5 y acá lo que estoy generando es cálculos dentro de la celda. Es decir, como que fuera una calculadora cualquiera. 6 más 5 me va a dar 11, ¿verdad? 11. Esto es lo que se le llama realizar cálculos dentro de la celda. ¿Pero qué ocurre? No puedo hacer, o sea, si yo quisiera modificar, me dijeran a mí, mira, ya no es 6 más 5 sino que es 6 más 7. Ah, ok, entonces me tengo que ir adentro de la celda y corregir aquí los números. Miren, 6 más 7 me va a dar, vamos a cambiar acá el número, 6 más 8 me da 14. O sea, el cálculo se hace adentro de la celda, ¿sí? Adentro de la celda. Está el cálculo referenciado con celdas. Me voy a, voy a tomar nuevamente la información y es similar a lo que dice ahí arriba. Le voy a poner igual a la celda L101 más la celda M101. ¿Qué ocurre acá, jóvenes? ¿Qué ocurre? Que acá estoy tomando el valor que se encuentra en la celda L101 más la celda M101. ¿Sí? O sea, es decir, estoy tomando, haciendo cálculos referenciados con la celda. Si en dado caso yo tuviera que modificar, digamos que ya no, mira, ya no es 6 y 8, sino que es 12 y 15, por ejemplo. Vean, si ustedes notan, ya no tengo que ir a corregir acá adentro, sino que sencillamente corrijo los valores que están en cada una de las celdas. Es lo que se le llama también un valor dinámico. ¿Por qué? Porque esta fórmula que está acá está tomando los valores que están en la celda, no está tomando los valores adentro de la celda. Entonces, la mayoría de los casos vamos a trabajar de esta forma que está. ¿Se logra ver la diferencia entre cálculos dentro de las celdas y cálculos referenciados? Muy bien. Perfecto. Por ahí creo que vi que se conectó Reina de Pineda, ¿verdad? Le voy a colocar aquí su asistencia y acá le van a validar su vídeo. Miren, como les digo, ¿verdad? La timidez es la primera barrera que debemos de romper la timidez y la y la y el aislamiento, ¿verdad? Es la primera barrera que tenemos que romper para poder aprender. Veamos. Y está lo que es la vinculación de celdas. Miren, acá con la vinculación de las celdas, a medida que ustedes vayan avanzando, yo lo que quiero que aprendan la sintaxis, por ejemplo, la sintaxis para esta sumatoria es igual L101 más M101, o sea, de manera de poderlo digitar, porque eso les va a facilitar a ustedes de que entiendan las fórmulas o que cuando tengan un error en la fórmula sepan dónde ir a buscar. Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué es la vinculación de celdas? Imagínense que este dato que está acá, 12, yo lo necesito tener en esta fórmula que está acá, en esta celda que está acá. y digamos para no estar digitando doble o para en todo caso cuando yo cambie acá pueda cambiar acá, sencillamente voy a hacer lo siguiente, miren, le doy igual y selecciono la celda donde quiero capturar el dato y lo que me está diciendo acá es que la celda L103, sí, esta que está acá, verdad, L103 está tomando el valor de la celda L101. De tal forma que si yo le cambio el valor acá y le pongo, por ejemplo, 21, va a cambiar en la sumatoria que está acá y en el resultado que me van a ir a aparecer acá. Miren, vean, aquí tiene 12 y pasó a 21, o sea, cambia aquí y acá. ¿Por qué? Porque esta celda está relacionada, vean, aquí con L101 para esta sumatoria y con el valor que tengo en la celda L103. ¿Se logró ver? ¿La vinculación? Muy bien. Esto es una vinculación de una celda dentro del mismo, dentro de la misma hoja, miren, dentro de la misma hoja de acá. Pero imagínense que ustedes quisieran traer el valor que se encuentra, digamos, en esta hoja de acá. Imaginemos que yo me quiero traer este valor que está acá, este valor 40 que se encuentra acá. Es la celda M19 pero en la hoja que se llama sesión 03. ¿Qué vamos a hacer? Le doy igual, le doy click a la hoja y le doy click a dónde está el valor que yo quiero referenciar. le voy a dar enter y acá me ha traído el valor de me ha traído el valor de otra hoja, de otra hoja. Pónganme atención, vuelve a ver acá la pantalla, miren, vuelve a ver aquí la pantalla, por favor, un minuto. Lo que yo quiero que aprenda es la sintaxis de la vinculación. Pónganme atención, no escriba todavía, sino que ponga atención y después le voy a dar un minuto para practicar y para escribir. Vean, ¿cuál es la sintaxis? Vean cuál es la sintaxis. Es el símbolo igual, el nombre de la hoja, sesión 03, miren, aquí lo tienen, sesión 03. Si usted le puso todo en mayúscula, le puso todo en minúscula, acá tiene un acento, miren, tiene un acento, tiene el 03, si le puso espacio, le deja, o sea, tiene que respectar exactamente el nombre de la hoja como se lo puso acá. Si yo le quito el acento a esta palabra que dice sesión, ya no me lo va a reconocer porque Excel es tan delicado que reconoce puntos, espacios, acentos como el nombre de una hoja. Luego le coloca el signo de admiración de cierre y esto me está diciendo a mí de aquí hasta acá que este es el nombre de la hoja. Eso, eso que tiene ahí, el nombre de la hoja más el signo de admiración es para Excel la instrucción del nombre de la hoja y luego le damos la ubicación que en este caso se encuentra en la celda M19 pero de esta hoja. O sea, de tal forma que yo podría hacer lo siguiente, miren, le puedo decir igual sesión con mayúscula, ¿verdad? sin espacios porque así está el nombre de la hoja, 03, ocupo el signo de admiración de cierre y le pongo cuál era la la fila, era la M19, le puedo poner así, vean, sesión, las mayúsculas y las minúsculas no mucho la respeta pero vamos a trabajar de una manera ordenada, 03, L, 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 M19, M19, perdón, sí, M19 y miren, o sea, pude hacer la vinculación digitando la sintaxis, digitando la sintaxis, entonces tienen que aprender esa parte, cómo manejar la sintaxis de esta situación, ¿se comprende hasta acá? Comprendido. Muy bien, practiquen esta situación ahorita, hagan un cuadrito, ¿verdad? Donde tengan la el valor 1, el valor 2, acá hacen la sencilla ecuación de de este valor más este valor, colocándole el símbolo igual y practiquen la vinculación de tal manera de que puedan jalar un dato dentro de la misma hoja y un dato de otra hoja, ¿verdad? Y si quieren, pueden mandar la captura de la pantalla, la captura de la imagen o la captura de lo que están trabajando, ¿sí? Sí, de la imagen de la imagen y un dato de la imagen la imagen la imagen de la imagen Gracias. 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 Practiquen. ¿Me validan cuando ya lo tengan? Gracias. Bien, ya tenemos evidencias acá. Bueno, vean, ya para terminar, ¿verdad? El día de mañana, ya les voy a mandar, ya les voy a comenzar a mandar las hojas, porque vamos a comenzar a trabajar ejercicios. Entonces, con esa parte introductoria que tenemos, que la vamos a ir reforzando en el camino, vamos a comenzar a darle sus fundamentos básicos para que comience a dominar un poquito Excel. El día de mañana, vamos a ver una aplicación ya más directa o un poquito más aplicativo de lo que es la referencia relativa y la referencia absoluta. Entonces, le pido, por favor, que recuerde cómo calcular la venta por producto y la venta porcentual. Por ejemplo, si yo quisiera saber, acá yo tengo, miren, el precio unitario de un producto, la cantidad que se vendió y el nombre, ¿verdad? Si yo quisiera saber cuánto se vendió de este producto, ¿cómo podríamos calcular ese valor? ¿Cómo lo podríamos calcular? Sería utilizando una multiplicación de la celda M100, perdón. Dame los nombres, ahorita dame los nombres, ahorita dame los nombres de la celda, dame los nombres, ¿qué multiplicarías? Yo multiplicaría el precio unitario por la cantidad vendida para tener la venta del producto y el producto porcentual lo dividir, lo dividir, perdón, lo dividiera entre el 100% de las ventas. Ok, muy bien, digamos, lo que dice Kevin es lo siguiente, para obtener la venta por producto multiplicaría el precio unitario por la cantidad vendida, ¿verdad? Y la venta porcentual sería dividir la venta por producto entre el total por el 100%, el total de todas las ventas, ¿verdad? El total de todas las ventas. Entonces, le voy a dejar de tarea que logre revisar estas fórmulas para que el día de mañana podamos tener una idea de cómo aplicar la referencia relativa y la referencia absoluta. Y vamos a trabajar, también vamos a trabajar lo que es configurar páginas en Excel para que las pueda imprimir ya sea en una sola página o en todo caso las pueda imprimir de una manera ordenada, ¿sí? Preguntas hasta acá. Todo claro. Todo claro. Tengo una chica que me cuesta que se conecte, que es Guadalupe Rivas. No sé si alguien la conoce, Marta Guadalupe Guevara Díaz. ¿No? Ok. Sí, la conozco. Tal vez, reinita, le puedes preguntar si tiene alguna dificultad para ayudarle para que se conecte o en todo caso motivarla para que se pueda conectar. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Este, sí, ya, este, hoy me comuniqué con ella, igual el día de mañana voy a platicar con ella para que se pueda conectar con nosotros. La verdad que es bastante importante. Y así como usted dijo al inicio, pues, si nos hemos comprometido a aprender, pues, hay que finalizar el curso. Sí, sí, este, como les decía, bueno, yo tengo buenas, buena imagen de anda, ya tengo un grupo con ustedes, con la institución, ¿verdad? Y todos me han salido bastante responsables y participativos. Creo que ha sido uno de los mejores grupos que he tenido en toda mi área de formación, no solamente en esa ocasión, ¿verdad? Entonces, tratemos de aprovechar la oportunidad porque si ustedes sabrán, ¿verdad? Por lo menos en mi época cuando yo tenía, estaba chaval, estos cursos no existían y eran sumamente caros. Y ahora que estamos en una oportunidad de ser gratis, debemos de aprovechar la oportunidad. O sea, motívenla para que se conecte, por favor. Ok, entonces. Mañana y domingo también van a haber clases, o solo hasta mañana. Mañana solo es de lunes a viernes, solo es de lunes a viernes. Mañana es sábado. Mañana es sábado. Nos vamos a ver hasta el día lunes. Ahí me disculpó a veces si yo digo mañana, pero yo ando perdido en el tiempo a veces con tantas cosas que ando haciendo, ¿verdad? Pero es de lunes a viernes, sí, es de lunes a viernes. Perfecto. Entonces, pasen una feliz noche y un feliz fin de semana. Igualmente. Buenas noches. Gracias. Igual feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.